Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando a GOP, Super Saiyan Blue, pero antes, un saludo a estos cracks, si quieres que yo te esté saludando, solamente comenta, salúdame y yo te estaré saludando, ahora si, vamos con este video, lo primero que vamos a hacer es dibujar dos líneas, una horizontal y la otra vertical, por cierto, al final de este video, los dibujos de ustedes, que como me pueden enviar sus dibujos, por mi página de Facebook, ahora si, continuemos, vamos a hacer esta distancia, esta distancia y un poquito más, es el tamaño de un ojo, repito, esta distancia y un poquito más, es el tamaño de un ojo, bien, ahora vamos a hacer el tamaño del otro ojo, una vez tenemos, esta información, que es esta línea, y un poquito más, es el tamaño de un ojo, vamos a dibujar lo que es el entrecejo, el entrecejo es una W, por cierto, por cierto, tengo un video tutorial, explicando como dibujar ojo, estilo Dragon Ball, paso a paso, el video estará en el primer comentario, o en la descripción, así que, ya saben, ahora si, vamos a comenzar a dibujar los ojos de Goku, Super Saiyan, Dios Azul, que lo estaremos dibujando con un lápiz, paso a paso, solamente en este, tu canal, de dibujos, Quiero que presten atención, a las niñas, o la bolita de los ojos, que no está completa, es una media luna, por así decirle, y vamos a dibujar lo que son las cejas, quiero que comenten abajo, son, ejas o cejas, con C, tengo esa duda, la podría googlear, pero quiero que ustedes me respondan, y por cierto, al final de este video, daré una opinión con relación a este diseño de Goku, que es el Super Saiyan Blue en Dragon Ball Super, pero antes, vamos a dibujar la nariz, la nariz es algo peculiar, vamos a dibujar esta figura, que parece una especie de triángulo, de hecho, la nariz en Goku de Super cambió bastante, en comparación con Dragon Ball Z, y la boca muy pegada, aquí un suscriptor me escribió por Facebook, que él tenía algunos problemas dibujando los rostros, aquí algunos tips, lo primero es no fincar mucho lo que es el lápiz, y utilizar líneas, de esta forma, y van a decir Rolando, pero eso es lo que yo hago, bueno, el tercer truco es ponerlo en un espejo, para que ustedes puedan ver cuáles son los problemas que tienen el rostro, o le toman una foto, y lo ponen en inverso, que eso ayuda bastante, bien, una vez dicho todo esto, vamos a dibujar lo que son las orejas, no las vamos a hacer completas, porque algunos de los mechones del cabello de Goku Super Saiyan azul, va a estar cubriendo parte de las orejas, así que vamos con el cuello, el cuello será simple, vamos a dibujar estas líneas, que serán los músculos del cuello, y esta rayita, bien, ahora, la forma de los músculos, que se componen de esta forma, estoy pensando, mi gente, en crearme un canal, aparte, otro, aparte del de cartoon, de dibujos anime, y van a decir, pero Rolando, ¿ya haces dibujos anime en este canal? Pues sí, pero este canal se enfoca más en dibujos de Goku, de Dragon Ball, así que estoy pensando en crearme otro canal, donde yo pueda dibujar a Naruto, a Luffy, algunos personajes de Boku no Hero, o de One Punch Man, cualquier otro anime que no esté relacionado con Dragon Ball, así que quiero que comenten abajo, cuál sería su idea, y si estarían dispuestos a apoyar ese otro canal, y, si su respuesta es positiva, vamos a estar dibujando mucho, realmente vamos a dibujar prácticamente todos los días, aunque eso sería algo loco, pero imagínate, para eso estamos, jeje, me voy a arrepentir de esto, pero bueno, así que la decisión está en sus manos, solamente comenten, si, no, bien, ahora sí, volvemos al dibujo, vamos a estar dibujando los mechones, hay muchas personas que se complican, algunos tips para dibujar el mechón, es, uno, no afinquen el lápiz, si el dibujo estuviera completo en una hoja más pequeña, yo hiciera una especie de flamita, los que son viejos en el canal, ya saben a qué yo me refiero, así que comenten abajo, flamita, y le voy a regalar un corazón, bien, aparte de eso, otro detalle es, no afincar el lápiz, utilizar figuras geométricas, hacer, la flamita, para mí es una figura geométrica, aunque no es una figura geométrica, pero es una forma, así que, ya saben, otro detalle, mi gente, es que estaba pensando en esos momentos locos que a mí me dan, qué les parece si comenzamos a dibujar con mi mano izquierda, como se dan cuenta, yo soy diestro, hacer como una especie de retos, algunos días, un ejemplo como el lunes, de retos locos de dibujos, quién sabe, bueno, este sería prácticamente el dibujo, después viene la parte más épica que es agregar detalles, y en esa parte vamos a poner una musiquita, tal vez relax, o una música épica, depende si me ves en Facebook o en YouTube, si es en YouTube, epic, si es en Facebook, no relax. ¡Suscríbete al canal! Y este fue el resultado final de nuestro Goku Super Saiyan Blue, realmente el dibujo quedó épico, admítelo. Una vez dicho todo esto, vamos a la parte más épica, los dibujos de ustedes. Este dibujo lo envió Israel, realmente está muy cool porque es el Goku con una playera de fútbol, supongo que es de fútbol, es lo más lógico, pero está muy épico realmente. El otro lo envía Jesús, este dibujo me gustó bastante, por el hecho de que uno, está coloreado, y dos, es un doble dibujo, así que está muy épico. Y este otro dibujo lo envió John Derrick, espero mencionar tu nombre bien, amigo. Y me gustó bastante porque son los ojos del tuto que yo hice en esta semana. Así que si quieres enviarme tus dibujos, ya saben, a mi página de Facebook. Hasta el próximo video y que Dios nos bendiga. Chao, chao.